Financiera del Ixmo Hola, ¿qué tal? Gracias por vernos en Zona Franca, el programa de análisis y crítica de DiarioPresencia.com. Pues junto con este mal tiempo en el cual hay riesgos, fuertes riesgos de graves inundaciones y en algunas partes bajas ya están siendo invadidas por el agua, también se registra en Veracruz una fuerte tormenta política en la cual el gobernador del estado, Fidel Herrera Beltrán, se lanza con todo en contra del presidente de la república, Felipe Calderón Hinojosa. Pero bueno, hay imágenes que dicen más que mil palabras. Veámoslas. Estas imágenes de hoy contrastan con estas de ayer, esto fue hoy, ayer el gobernador de Veracruz, Fidel Herrera hizo un riesgoso recorrido en la zona inundada de Tlacotalpan, el gobernador iba en esta lancha, la lancha la embujaban dos ayudantes, a los que el agua le llega a los tobillos, pero fue una arriesgada jornada del gobernador de Veracruz. Las temporadas anuales, el cambio climático, afortunadamente lo que Veracruz sí tiene es un gran sistema de protección civil y un comandante de estas operaciones que se traslada y que anda en cada sitio, a veces a pie, en zapatos, a veces con botas, a veces en botes para organizar a los pescadores, aunque no le guste algún comentarista por allí, pero aquí estamos para multiplicarnos y hacer de nuestra unidad y de nuestra protección civil y de nuestra protección. Pues ahí están las imágenes, ahí están las imágenes, ahí está este video, hay que decirlo, es un video que bajamos de YouTube para presentarlo, es un video editado, las palabras, las letras que aparecen ahí, los textos que aparecen ahí, pues son edición de quien subió este video, lo que nos interesa son las imágenes y bueno, y por otro lado está una entrevista que le hace nuestro reportero Fidencio Arevalo Chapuz, reportero de diario Presencia.com, al gobernador, ayer en la noche, al gobernador allá en la unidad deportiva 18 de marzo de Miatitlán, donde pernoctó, precisamente para analizar la situación que se está viviendo en aquel municipio. Pues esas son las imágenes, Mario, Mucio. Bueno, obviamente en el contexto de esta visita del presidente de la República a Veracruz, concretamente a Tlacotalpan, se suscita toda esta situación. Yo retomaría, retraería, por un lado, las sonrisas, los comentarios, la picaresca de Fidel Herrera junto al presidente Felipe Calderón ese día de la visita, la gran difusión que tienen las fotos, o sea, aquí nos llevamos muy bien, aquí tenemos todo el apoyo, pero lo que realmente creo yo que hay detrás de todo esto, independientemente del golpe que le da Televisa a través del noticiario de Joaquín López Dóriga a Fidel Herrera, es este desmentido que le hace Felipe Calderón de que no hay recursos destinados del gobierno federal a los pobladores afectados por las inundaciones en el estado de Veracruz. Viene y dice que son seis declaratorias de emergencia que ha emitido la Secretaría de Gobernación, lo dice la coordinadora del área de protección civil de la Secretaría de Gobernación, y yo creo que eso es lo que finalmente le molesta más a Fidel Herrera Beltrán, y habría que considerar que es parte, si es una parte de una guerra sucia, pero no contra Veracruz, es la guerra sucia que se traen él en contra de Felipe Calderón y Felipe Calderón en contra de Fidel Herrera Beltrán, no de Veracruz, o sea, yo no me siento aludido y yo creo que millones de veracruzanos no nos sentimos aludidos con que se le exhiba como está sucediendo en este caso. Se le exhibe al gobernador, con eso lo muestran como un personaje que no se ensucia los zapatos o las botas, pero realmente Fidel sí va y se mete en los charcos, en las áreas inundadas, sí lo hace, nada más que hoy está recibiendo una sopa de su propio chocolate con la manipulación de los medios. Hoy el golpe se lo llevó a ella. Sí, sin duda, hay que comentar que realmente, bueno, realmente sí el recorrido que realizó el presidente lo realizó junto al gobernador, lamentablemente pues vimos las imágenes, son manipuladas porque manejan únicamente las imágenes donde se ve el presidente con el agua hasta las rodillas, y posteriormente muestran un, pues un cayuco al gobernador donde es empujado. Sin embargo, esto le molesta al gobernador y dice que únicamente la visita del presidente fue para, sirvió para reiniciar la guerra sucia en su contra, y bueno, en contra de Veracruz, lo maneja él. Incluso ayer en la entrevista que le realizan, le preguntan al señor gobernador sobre los recursos que prometió el presidente Felipe Calderón, y él contesta molesto, en un tono molesto contesta, solamente espero que cumpla, porque hasta el momento no hemos recibido ningún apoyo. Bueno, pues es la, es este, fíjate que yo veo en este asunto, el meollo del asunto, esta frase, el gobernador del estado, Fidel Herrera Beltrán, recibió una sopa de su propio chocolate. Esto es parte de esa guerra sucia que han, que lanzan en contra de actores políticos cuando no se está de acuerdo con ellos, y realmente también hay que decirlo, es realmente criticable, ¿sí?, el caso de que una televisora de cadena nacional como lo es Televisa y su conductor López Dóriga, pues manipule las imágenes, porque sí lo hizo, y eso, digo, finalmente al que se le está agraviando en este caso, pues es a la audiencia, se le está engañando, y eso también es una gran realidad. La guerra sucia entre estos dos personajes, pues no es tampoco para que nos las enchalequemos ni todos los mexicanos, ni todos los veracruzanos. Pues así las cosas, esa es la situación que existe en este Veracruz de lluvias, de inundaciones y de tormentas políticas. Síganos, por favor, en Zona Franca, hablaremos de este polémico periodo de cuatro años que se está proponiendo allá en el Congreso del Estado. Zona Franca Zona Franca Zona Franca Zona Franca